Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, bienvenidos a una nueva jornada de liga, jornada 9, Mendizorroza, domingo 6 y media, Alavés, Real Betis-Balompié. Bueno, partido importante, llegamos a, se consume un cuarto de liga, más o menos, la mitad de la primera vuelta, hay parón, importante lo del parón. Antes de dos salidas muy complicadas como Villarreal y Atlético de Madrid, con lo cual, importante sumar, llegar al parón con, bueno, sumar no, ganar, importante ganar. Llegar al parón con 10 puntos, quitarte esta racha de 3 derrotas y un empate, ¿no? Te deja mal sabor de boca, encima, sobre todo en casa, ¿no? Porque, bueno, fuera, a ver, hemos sacado un punto nada más fuera de casa, pero estas dos últimas derrotas en los derbis te deja mal sabor de boca, ¿no? Entonces, a ver si contra el Betis nos desquitamos. Yo creo que el equipo, lo he dicho, los que veis el canal, yo creo que el equipo está jugando bien, creo que estamos jugando bien y es una pena que nos estamos teniendo resultados. Tenemos menos puntos que juego, claramente. Merecemos más, pero esto, al final, si durante el tiempo no se va reflejando en puntos, el equipo lo puede pasar mal. Entonces, a ver si el juego se refleja en puntos antes de que el juego se vuelva malo y ya pierdas, pues porque juegues mal, ¿no? Pero mientras sigamos jugando bien, tienen que llegar los puntos, ¿no? Entonces, si hacemos un partido similar al que hicimos en Vigo, en Pamplona, creo que podemos ganar el Betis. Es que es una pena los partidos que hemos hecho contra el Celta y contra el Asuna, que creo que hicimos puntos como para habernos llevado cuatro puntos o quizá los seis y solo nos hemos llevado uno. Bueno, el Betis es un equipo mejor que el Celta y que Osasuna, las cosas como son, que por eso marcha séptimo y que está jugando Europa League. Que tienen más puntos que juego, o sea, al revés que nosotros. Ojalá nos pasaría eso a nosotros, según dicen ellos, ¿no? Que tienen más puntos que juego, pero bueno, es un equipo candidato a Europa. No a Champions, pero sí que a Europa League o a Conference, ¿no? Entonces, un equipo peligroso. En Europa League, pues, perdió con el Rangers la primera jornada. Que ganó el Esparta de Praga sufriendo. Que va a pasar de grupo porque creo que es un grupo asequible como para que el Betis pase primero. Y bueno, y el Liga está ahí. Está, pues, pues eso, cerquita de puestos europeos. Antes de empezar la jornada estaba a dos puntos del Atleti, que iba a sexto, antes de que el Atleti ganara la Almería. Y bueno, y eso. Es un equipo que, bueno, que en Mendizorroza es un equipo, bueno, se nota el tipo de equipo que es. O sea, tiene que decir, normalmente los equipos grandes, pues aquí tú miras lo histórico y han ganado más veces, muchas más veces de las que han perdido. Pero hay equipos pequeños o medios que se nos dan mejor y hemos ganado más veces de las que hemos perdido. Con el Betis está muy parejo. Nos hemos enfrentado en doce ocasiones en primera división, con cuatro victorias para el Deportivo a la vez. Y cinco para el Betis, tres empates. O sea, que hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Pero yo creo que podemos ganar al Betis. También por las épocas, el Betis ha pasado épocas buenas, épocas malas, épocas donde hemos estado mejor que ellos. Hay un poco ahí de todo, ¿no? Normalmente el Betis es el mejor igual a la vez, pero bueno, tampoco es un equipo de los top, ¿no? Yo creo que se le puede ganar. Yo creo que se le puede ganar. Muy buena noticia lo de Guridi. Me alegré mucho cuando vi que Guridi, pues bueno, no está para los 90 minutos, pero va a poder jugar, que es importante. Y lo de Antonio Blanco, pues ya sabíamos. Ya sabíamos que el comité no nos iba a tocar al quitar la roja. Creo que no fue expulsión. Le lo dije en su momento. Lo que pasa es que como hay contacto, porque el contacto existe, ya por ahí no... O sea, si no le hubiese tocado, si no le hubiese tocado, no le expulsan. Eso para empezar. Pero aunque le hubiesen expulsado, si la ves de muestra que no hay contacto, se la pueden quitar. Al haber algo de contacto, aunque sea mínimo, no se la van a quitar. Entonces, pues bueno, tenemos la bajada sensible de Antonio Blanco, que es un gran jugador, pero está Guridi. Yo entiendo que jugarán Guevara y Benavínez, pero veremos. Parece que Sedlar jugará en defensa, que creo que es mejor, porque Sedlar su puesto es central, no medio centro. Eso creo que hay que tenerlo muy claro, que el donde rinde es el puesto central. Con dudas jugará con Afkar o Rafa Marín, que por cierto, ambos han sido convocados. Decir este detalle, que Afkar ha sido convocado con la asociación marroquí, que Rafa Marín junto a Javi López y Samu o Morodión han sido convocados con España sub-21. Decir esto, creo que cuando se habla de que los centrales del Álaves no están bien, que el mejor es Sedlar, que yo no digo que no sea Sedlar el mejor, pero si a Rafa Marín y a Afkar los llaman con sus respectivas selecciones, tan mal no lo estarán haciendo. No lo sé, digo yo. Pues bueno, podríamos tener una alineación con Sivera en portería. Yo creo que los laterales van a ser Golsábel y Duarte, ahí lo tengo muy claro. Yo apostaría por Rafa Marín y Sedlar, pero tampoco puedo descartar a Afkar, para nada. Y ha dicho que Guevara y Benavidez en el medio. Yo creo que va a jugar Jai de media punta y Guridi va a esperar el banquillo. En banda sí o sí, Álex Sola-Rioja. Y arriba tengo dudas, porque tanto Kike como Samu te pueden... Pasa que entiendo que salga Kike de titular, que hace un trabajo de desgaste, y un jugador como Samu, con la velocidad y potencia que tiene, pueda salir de revulsivo. Es más revulsivo que Kike realmente, entonces por ahí pueden ir las cosas. Pero podría salir Samu de titular, ¿por qué no? Veremos. Más difícil que se haga Karikabur de momento, pero creo que Karikabur se merece minutos. Él ha jugado muy poquito. Yo el otro día que le vi que jugó 10 minutos contra el Osasuna, 10 minutos no puede hacer nada. Pero si le das más minutos, podemos ver si es válido o no es válido. Y por parte del Betis, pues ellos tienen bajas importantes. La de Nabil Fekir, que ya es de larga duración, pero es una baja muy importante. La de Luis Enrique también es una baja importante. La de Yusuf Sabali también. Y la duda de Bartra, que es una duda importante en defensa. Creo que es su mejor central probablemente. Y solo tienen tres centrales. El otro día jugó más roca de central. Entonces, tampoco descartemos que en Mendizorroza juegue un medio centro de central. Muy difícil la alineación del Betis, porque al final como viene rotando con Europa Digital, es que rota mucho en portería también, con lo cual puede jugar Bravo, puede jugar Ruiz Silva. Yo con los laterales podría jugar Bellerín y Miranda. En defensa, Pechela y Chad y Riaz. Pero tampoco descartemos que juegue más roca de central, porque no confía mucho en Chad y Riaz. El jugador, creo que excedido por el Barcelona. En el medio podrían jugar Guido y Carvallo, pero podría entrar también guardado. Disco en media punta, en los extremos a Sandiao, quizá Afde. Y arriba Borja Iglesias o Julián José. O Ayose. Es que es complicado. Destacar a Afde, por supuesto, jugar por el ente del Barça. Destacar a Sam Diao, un chico de 18 años, creo que son, un año menos que Samu, que le ha convocado a la sub-21 por primera vez, que es internacional sub-19 con España, ahora sub-21. Es un chico nacido en Senegal, de la cantera del Betis. Bueno, debe empezar en el Badajoz. Ahora lleva tres años en el Betis, me parece. Es un extremo, no me voy a atrever a decir, no sé, creo que viene jugando en derecha, pero no sé si es zurdo o, no sé, es que no le tengo visto, entonces tampoco, no sé, pero creo que juega bien a pie cambiado. Pero le veremos en Benicio Roza y veré si es zurdo o diestro. Pero en principio es un extremo desequilibrante, un extremo interesante. A ver, no es la min ya mal, pero parece un perfil, no sé si es similar o no, pero bueno, jugar peligroso y está en muy buena forma ahora mismo. Y bueno, por supuesto, hablar de Isco, claro. ¿Cómo no vamos a hablar de Isco? Isco está a un nivel alto, el bueno de Isco. Bueno, un equipo peligroso, un equipo que creo que al Alavés le tiene que competir bien, que ellos van a tener la posesión, pero puede ser que la tengan lejos de nuestra portería y hacerles daño en las contras. Yo creo que defensivamente es un equipo que ha encajado 12 goles, con lo cual en defensa no andan muy sobrados. Los laterales suelen ser ofensivos, en centrales andan muy justos, con la baja del chico este que se fue a Arabia, que no me acuerdo ahora del nombre, creo que era Enrique también o Luis, Luis, no me acuerdo ahora conmigo, no me acuerdo ahora del nombre, Luis Felipe, Luis Felipe. Andan justitos atrás, pero bueno, arriba tienen mucha calidad, también tienen bastante gol, es un equipo peligroso, pero yo creo que si hacemos un partido como el de los Asuna, yo creo que podemos ganarles. Les tenemos un poco más de suerte y les podemos ganar. Y arbitrar el canario, Hernández Hernández, que para mi juicio es un árbitro bastante bueno, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Vale, vamos a ver, yo confío en el equipo y voy a apostar por un 2-1, voy a apostar por un 2-1, ojalá no encajemos, prefiero que ha sido un 1-0 o un 2-0, pero bueno, voy a decir 2-1, pero bueno, sobre todo más allá, aunque encajemos gol, ganar, ganar, ponernos con 10 puntos, ganar varios puestos y alejarnos un poco del descenso, creo que ya jornada 9 sería interesante. Ya digo que luego todos los dos salidas como Villarreal y Atlético, donde va a ser muy difícil puntuar. Entonces, ganar Betis. Aparte, va a haber más de 18.000 personas en Mendizorroza, o sea que otra vez a gran ambiente, hijo, llevamos dos partidos con prácticamente lleno y derrotas. A ver si ahora cambia un poco la dinámica y vencemos. Venga, gracias por estar ahí. Un saludo. Au para la vez.